En vivo, totalmente en vivo, mi Yeye, me traes un pastelito, Yeye. Un baby cake, un baby cake. Un pastel diabético. ¡Oh! ¡Qué lindo! Así le voy a poner la cámara porque es grandote, miren, que bote yo también y ya sabe dónde va Cardigo, ¿qué? Sí. En serio. ¡Ay, qué lindo! ¡Ya se puso bueno! Bueno, aquí mis hijas ya llegaron, me han traído mi propio cake. ¿Y dónde está el otro? Ya, ya lo guardó. Este hay que guardarlo también porque está bien hecho y... Oh, hay que guardarlo. Así es que la cosa se pone buena dentro de poco. Vamos a continuar, ya que falta mi otra hija, la Mimi. Aquí está mi niña chula. Hola, Azul. Hola. Mi Jackie, restate la parte Jackie y me dicen feliz año, feliz cumpleaños abuelo. ¡Feliz cumpleaños abuelo! ¡Gracias, gracias! Díganme, feliz cumpleaños abuelo. ¡Feliz cumpleaños abuelo! ¡Feliz cumpleaños abuelo! ¡Feliz cumpleaños abuelo! ¡Bien! ¡Bien! Así que qué contentos todos. Ya comenzando a celebrar mi cumpleaños. Ya llegaron los regalos y todo bien. Hoy haremos un enlace en breve. ¡Qué bien!